Vamos a hacer ritmo de cumbia para que se mienten un poco Vamos a ir con un pobrecito chicoteado Que nos inventamos Es la cama loco pero Es para que pongan a bailar Un ranchero a la moda Que le gusta el buen vestir Que a corbata, diente negro, calco hernilla, calcinero Saco rojo, tercio fero, amarillo el pantalón A pizza verde de cuadritos y su hebilla de cabrón De lo más bonito que tiene el ranchero Tu hombre duele pasa, tu cuento sale el odio Dejo te la bache, no me topan los mites Si una vez se lo quita Tu guaracha, cura onda, vienesuela Tratamor, en el cierre dos peroles Dicen que son los mejores Tienen sus manos cubanos Y un patismo a sus marrano Y además son de charol Cacacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es Oye compañero, ¿quién es mi ranchero? José, anda, me tengo un gato de panela Un ranchero a la moda ¿Quién le gusta el buen becid? Cacorro, batallante, negro, mango, el milla, casi mil Cacorro, tercio fero, amarillo el pantalón A pizza verde de cuadritos y su hebilla de cabrón De los más bonitos que tienen rancheros Son freros de paco Son puentes a los los dejo dejo de la bache Comiendo pa' humita Si sabes, se lo quita Tu guaracha es pura onda Tienen suela, trataforma En el cierre dos peroles Dicen que son los mejores Tienen sus tacos cubanos Y un patismo a tus marrano Y además Son de charol Cacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es De los más bonitos que tienen rancheros Son freros de paco Son puentes a los los dejo de la bache Comiendo pa' humita Si sabes, se lo quita Tu guaracha es pura onda Tienen suela, trataforma En el cierre dos peroles Dicen que son los mejores Tienen sus tacos cubanos Y un patismo a tus marrano Y además Con el charol Cacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es Cacacate el chido es Salos! Salos! Ya viene sonando el trompón Ay, qué ritmo tan sabroso Y yo no sé Lo que será La tumba me llama La tumba me llama La tumba caballero que me llama Yo me voy detrás La tumba caballero que me llama Yo me voy detrás Y yo no sé Aquí donde cumbia, cumbia, cumbia Ya viene sonando el trompón Ay, qué ritmo tan sabroso Y yo no sé Lo que será La tumba me llama Y yo me voy detrás La tumba me llama Y yo me voy detrás La tumba caballero que me llama Yo me voy detrás La tumba caballero que me llama Yo me voy detrás Esta es la cumbia de chango acelerado Ella es pelu y negro es su color Anda ambiental y busca cotorreo De una changuita que calme su pasión Le ando a brincando Le ando a brincando Es su changuita y un rete vacilador Fue de la selva Y se escaparon Y por la changa Se trae ese reventón Esta es la cumbia de chango acelerado Ella es pelu y negro es su color Anda ambiental y busca cotorreo De una changuita que calme su pasión Le ando a brincando Le ando a brincando Anda contento y sin chango va que todo Fue de la selva Y se escaparon Y por la changa Se trae ese super bon Señor, sé que ese es el foco del motivo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila y es pegado Su sueño lo está mirando Les enseña con la mano Les enseña con el sombrero Para que baila y es pegado No me digas, señores Que esta noche no trajo el foco Porque se lo estaba sintiendo Su sueño lo está mirando Su sueño lo está mirando Les enseña con la mano Les enseña con el sombrero Para que baila y es pegado Cual foco, cual foco Si esta noche no trajo el foco Cual foco, cual foco Cual foco Si esta noche no trajo el foco No me digas, señores No me digas, señores Su sueño lo está mirando Les enseña con la mano Les enseña con el sombrero Para que baila y es pegado Para que baila y es pegado No me digas, señores No me digas, señores Que esta noche no trajo el foco Cual foco Porque se lo estaba sintiendo Música Su sueño lo está mirando Les enseña con la mano Les enseña con el sombrero Para que baila y es pegado Cual foco, cual foco Cual foco Si esta noche no trajo el foco Cual foco, cual foco Cual foco que esta noche no trato el foco Esta mañana presente en Feria Barrotera 2016 del Compa Jorge Ávila Seguimos y avanzamos en tomar el repertorio Y los aplausos pues Aplaudanle fuerte para que los artistas sigan